El pasado martes 4 de julio se desarrolló en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio una nueva charla en la que se abordó la problemática de los incendios forestales en la isla de Gran Canaria y la estrategia que el Cabildo de la isla, en colaboración con el Ayuntamiento de Ingenio, asociaciones de vecinos, agricultores y ganaderos, está poniendo en marcha para prevenirlos en este municipio y en el resto de la geografía insular. La misma, la segunda realizada hasta el momento tras la efectuada en Cueva Bermeja en el barranco de Guayadeque, se desarrolló en colaboración con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento Ingeniense. Tan solo resta la que tendrá lugar el 25 de julio a las 7 de la tarde en el local social de Aguatona. Los interesados, como ya es habitual, pueden ponerse en contacto con la Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio. ¡Gracias! ¡Gracias!